Representa nuestra tierra y nuestros mares, nuestros ríos y bosques, nuestros llanos y montañas, el esfuerzo de sus habitantes, sus sueños y realizaciones. Simuliza nuestro presente, en el que día a día debemos construir la democracia que nos enroblece y conquistar el conocimiento que nos liberó y nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de las sucesivas generaciones de argentinos. Alumnos, prometen defendernos, respetar y amarnos, con fraterna tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente su diferencia a todo lo que pueda nuestro sueño y transmitiendo en todos y cada uno de nuestros actos sus valores permanentes e injerenciales. ¡Sí, prometo!